Hermana, me imagino que remanso de paz, ¿no? Estar en esta parroquia en la Argentina después de tantos años y tanta destrucción en Siria. Sí, es muy distinto. Ahora mismo hemos tenido la misa y poder estar en la iglesia rezando, bueno, con los cantos, las oraciones y el silencio, ¿no? De recogimiento para poder rezar. Es un ambiente muy distinto del que vivimos allá, donde también rezamos, obviamente, y mucho. Pero en otro clima, ¿no? En la misa uno está rezando y la gente con su libro de cantos en las manos, cantando fuerte, lo más fuerte posible, para tratar de tapar un poco los ruidos de las explosiones y los tiros que son permanentes, ¿no? Y en ese contexto, con esa música de fondo, la gente reza, ¿no? Realmente muy distinto. Des다리는 las sabiciones. ¡Alguna de las haces! ¡Nos vemos en elungs! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.